Bueno, pues ya estamos aquí, aquí en el aeropuerto, miren, y yo estoy viendo aquí que la gente llega bien feliz y todo, y yo estoy aquí bien triste con mis maletas y mis bendiciones, pero miren, les platico mi travesía, estamos aquí en el aeropuerto, son las 7.39 de la tarde noche, porque ya es tarde, pero mi vuelo sale mañana a las 7 de la mañana. ¿Por qué estoy aquí desde ahorita? Bueno, mi vuelo sale a las 7 de la mañana, yo tengo que estar aquí en el aeropuerto mínimo a las 6 de la mañana, en lo que me checan las maletas, checan los papeles, los permisos y todo eso. Estoy a 5, 6, 7, estoy, yo vivo a 2 horas y media del aeropuerto, tendría que salir mínimo a las 4 de la mañana si no hay ningún accidente, si no hay tráfico, por cualquier cosa que pase, mínimo a las 4 de la mañana. No, 3 y media, porque son 2 horas y media de camino, 3 y media. Yo tendría que levantar estos niños a las 2 de la mañana en lo que se medio despiertan, en lo que, no sé, que desayunan, o que les van al baño, que se lavan los dientes, que no se quieren levantar. Y yo me tendría que levantar como a la 1 de la mañana para alistar todo. O sea, obviamente aquí no voy a dormir prácticamente, pero para mí lo más peligroso es viajar en carretera muchas horas, bueno, no son tantas, pero sí es un largo camino, de noche. La carretera está horrible, tiene un montón de baches, uno no sabe si se te va a ponchar una llanta, cualquier cosa, entonces yo dije, bueno, yo prefiero estar aquí muy temprano, prácticamente son como 10 horas antes del vuelo, que arriesgarme a que algo pase. Entonces, por eso estamos aquí, estos niños yo creo que van a dormir aquí, yo pues no voy a dormir, voy a tratar de entretenerme en editar videos, en editarles los TikToks que me falta subirles. Y pues ya que se llegue la hora, este, voy a empezar a pasar maletas, que me chequen los papeles y pues todo lo que se tiene que hacer en el aeropuerto, que es muchos trámites. No sé, como que ya, ahorita como ya hay viajes más comúnmente, ya son más normales los viajes, pues ya hay más gente, ya hay gente que viaja, o sea, ya hay mucha más gente que viaja. El año pasado no había gente, casi nadie viajaba por lo mismo del COVID y todo eso, ahorita ya, ya pues todo mundo sale de vacaciones o va a entrar de vacaciones, entonces hay mucha gente viajando. No me puedo arriesgar a que haya muchísima gente y no me alcance el tiempo de que me chequen las maletas, de que me deje el avión, muchas cosas. Yo soy muy intensa en esas cosas cuando ando sola, cuando viene mi marido conmigo, él es el que organiza la salida, la entrada y yo solamente lo sigo y me siento como que más en paz, como que no está la responsabilidad en mí. Entonces, pues miren, ahorita estamos aquí, ya estamos, pues prácticamente solamente esperando a que se nos llegue la hora de, se llegue la hora de abordar, que prácticamente faltan 10 horas. Pero bueno, ya estamos aquí y pues nada, ya les iré contando cómo nos va en el camino. La Prim viene con su ovni, estas botas las he hecho de última hora y miren cómo vienen de entierradas, traía sus tenis y ahí los trae en la carrera, la mire. Traían los tenis, pero ella se puso sus botas, entonces ahorita voy a meter un par aquí a la maleta, no sé si los tenis o las botas, pero no puedo ir cargando un par de zapatos, están de acuerdo. Porque yo me quería quitar los zapatos y luego, porque cuando me pongo todo el auto, con mis zapatos y botas, pues como se me meten una, como siento algo allí y no me tengo que poner tanto rato como tengo que agarrar unos zapatos, poner un, como ya saben que sienten y pongo ligas, Entonces, ¿por qué no puse una? Pues miren, como pueden ver allá, ya se nos hizo de noche, ya son las nueve y media y ya nos dio hambre. Fuimos aquí a la tiendita, ahí hay una tiendita y nos compramos un yogur. No, allí ya se le da un par, allí. Es que ahí hay como un barecito, pero ellos piensan que venden comida, pero venden de que como bebidas y todo eso. Y que está ahí, miren, está cargando su Nintendo. Sí, porque dijo, yo quiero cargar mi Nintendo y pues allá, yo no sé dónde está cargando, ¿verdad? No sé dónde está cargando y... Yo me compré unas galletas y un Danuk de piñacoco. Y la print, un negrito. Sí, una print. Y un yogur de fresa. No, yo no lo compré, estaba en la mochila de mi mamá, porque allá no hay estos, porque yo antes comí estos también, ¿verdad? Ok, miren, ya son las 10, 18 de la noche y voy a preguntar a ver si ya puedo pasar las maletas ya para no estarlas cuidando, porque... Ay, como que me estreso de que no las puedo perder de vista, ni nada. Entonces voy a preguntar a ver si ya puedo. Ven, print. Aquí, mi amor, y ahorita que no hay gente, miren, porque seguro cuando se acerque ya en la hora de vuelos, se va a hacer un gentío. No, ¿qué creen? Me dijeron que todavía no puedo documentar las maletas. Les dicen que es muy temprano, son las 10, 21. Y dicen que no, que no se puede, que la documentación de ese vuelo empieza como a las 5 de la mañana, 5, 20 más o menos. Entonces, bueno, pues nos va a tocar dormir ahí entre las sillas y los muchachos hasta me dicen, mira, de hecho las maletas te van a servir como almohada para que descansen. Y yo, ay, sí, bien a gusto. Pero bueno, entonces no, no se puede. Aquí nos vamos a esperar un poquito y pues bueno, ni modo. Y mamá no va a dormir. A dormir, a descansar. ¿Mamí, tú vas a dormir? Ellos, porque yo tengo que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Ay, no, yo dije, no, ¿cómo le voy a hacer para...? Bueno, miren, primero quiero actualizarlos. Son las 11, 16. Y la Prince sigue despierta. Mírenla, está ahí sentadita. Está hablando sola como su madre. Y aquí está Iker todavía jugando con su Nintendo. Todavía no les da sueño. Yo sí ya tengo un poquito, pero miren. Allá arriba, por allá, es donde pasan las mochilas y te las checan y te sacan de que los teléfonos y como todo lo que puede pitar en el, en el, en la, esa cosita en la puerta que pita si traes metales o así. Entonces de aquí se escucha todo el show. Allá arriba de repente se empezó a escuchar como un gritanero de gente, un alboroto. Yo dije que estaba pasando como con ganas de subir a ver el chisme, ¿verdad? Pero pues no se puede porque todavía no documento mis maletas. Entonces, ahorita ya me di cuenta porque hay una chica que anda bien tomada. Entonces no la dejaron abordar. Y pues aquí yo me estoy entreteniendo viendo el show. La chava, no se las voy a grabar obviamente porque pues no la conozco, pero está enfrente de mí y está, ay no, las caras que hace. Está, hable y hable por teléfono, de repente llora, de repente grita. Y sus cosas ahí las dejó abandonadas, miren. Ahí las dejó abandonadas. Y los guardias de seguridad pues nada más la andan cuidando porque pues ya saben que las maletas no las debes de dejar solas porque no falta que te echen algo a la maleta, que te la roben o ya saben. Entonces pues ya como que ya encontré con qué me voy a entretener para no dormirme. Voy a ver en qué termina este show, si la dejan abordar, si no la dejan abordar. Y pues ahí les estaré contando. Ahorita nada más anda hablando por teléfono como que le habla a sus amigas, de repente a su familia, llorando. De repente están las carcajadas, no hombre, anda bien fuerte. Yo no sé, yo creo que venía de una fiesta o yo no sé, pero ya me encontré con que se me vaya el sueño. Miren, ya se durmió mi pinche, está bonita. Pobrecita, a ver si descansa bien, son las 12.42 y a la piña le empezó a dar sueño. A mí también estoy, que se me cierran los ojos y miren y que está bien despierto. Les cuento, la muchacha que estaba aquí, que de hecho ese era su café yo creo, pues se fue. De repente agarró sus maletas y se fue. No abordó, o sea, se fue para la calle y ya no se vio más. Yo no voy a salir porque ya está frío y nosotros nos movimos de mesa porque fuimos al baño y en eso aquí se llenó porque llegó como que llegó un vuelo y se bajó mucha gente y se ocuparon todas las mesas. Y ahorita pues ya se fueron casi la mayoría de las personas que se bajaron. Luego ahí se ponen los señores que traen como su taxi o su Uber y ahí están esperando a la gente con su nombre. Entonces pues aquí seguimos nosotros. Esperando, ya hasta cerraron la tiendita. Oye, hay más gente esperando. Yo creo que su taxi o alguien que los recoja y allá afuera hay otra poquita gente. Pero de repente llega, de repente está solo, de repente hay mucha gente y así. Entonces nosotros aquí seguimos. Yo espero con el alma no dormirme porque de verdad me han dado un sueño que de verdad los ojos se me cierran. Ya es la una de la mañana y miren, la princesa quedó bien dormida. Y miren, los señores tuvieron razón. Las maletas me han ayudado mucho a, pues más que nada a recargar la carrera porque le puse el freno y la recosté para que estuviera así como que más acostadita y no estuviera tan dobladita así con su cuello. Porque ya ven que en la carrera pues como están sentados, se doblan mucho su cuellito. Y aquí miren, se quedó bien dormida. Le puse esto para que no le cale tanto la luz directa. Que igual le cala, pero ahí está. Y que ni sus luces que se duermen. Pero a mí me está doblando el sueño. Espero que me pasen rápido estas, ¿qué? ¿Cuatro horas? Para que sean las cinco y empiecen a documentar las maletas. Ay, Dios mío. Aquí seguimos en la espera y en la desvelación. Y quiero junto conmigo. Ahorita ya está vacío. Ya no hay ni un alma, bueno, o sea, los de seguridad, pero... Ahorita ya no hay ni un alma. Somos los únicos aquí. Miren. De repente de ahí sale gente que llega de vuelos. Pero pues solamente esto se llena un ratito y se vuelve a vaciar como ahorita. Miren, Iker ya por fin lo venció el sueño. Ahí le hice un tenderete en esa cobijita que mi mami me prestó. La prensa sigue bien dormida. Yo me estoy comiendo unas príncipe, unas galletas porque si no el sueño me va a ganar. Miren, son las dos diez de la mañana. Y como que el chocolate sí me ha quitado un poquito el sueño, pero... Igual, como no hay nadie quien me haga plática... Allá están las horas, plática y plática, miren. Pero pues yo aquí sola y ya. Nomás viendo ahí que ir a dormir y a la prensa. Y nomás de verlos hasta me da más sueño. A ver si se me pasan rápido estas... Tres horas que me quedan todavía. Estar despierto. Miren, mi tita. Y estas chaparritas están bien perdidas. Ahorita ya empieza a llegar como que gente. Pero son las cuatro veintiséis. Ay, Dios. Quiero abrirme los ojos así como bobo esponja porque se me están cerrando. Lo bueno que ya casi son las cinco. Según que a las cinco sí ya puedo documentar las maletas y entrar. Ya para no estar pendiente de ellas. Nada más de estos dos bultitos. Diez segundos más tarde. Listo. Ya son las... ¿Qué? Cinco, diecisiete. Ya vamos a formarnos para empezar a documentar las maletas. Ahí viene Iker. Porque, miren, ya hay fila. Ahí viene Iker, mi ayudante. Vamos a abordar aquí con Viva de Robux. Y según a las cinco iban a empezar a documentar. Porque ya van a ser las cinco y media. Y no llega nadie. No hay nadie allá en las... En las ventanillas. Estamos aquí formados. Y la Prín sigue bien dormida. Y que ahí está. Sentadito. A ver a qué hora se empiezan a documentar. Conste que estuvimos aquí temprano. Cinco, cuarenta y dos. Y por fin vamos a empezar a avanzar. Y listo, miren. Justo a tiempo. Porque vean la fila que se hizo en un ratito. Gracias a Dios nosotros ya vamos a... Pues ya a esperar el avión a abordar. Pero... Este... Me dijeron que si me traía la carriola tenía otro costo. Entonces dijeron que si no quería pagar la documentara junto ahí con las maletas. Y pues ahí la dejé. Porque no manches, se pasan en todo cobran carísimo. Y pues me traje a la Prín alzadita. Pobrecita la tuve que despertar a mi bebé. Y pues ahorita ya vamos aquí. A que nos chequen las mochilas. Que nos chequen los zapatos. Y todo eso. Y listo. Cruzamos todos los filtros. Tengan para ver. Todas las cosas electrónicas. Las cobijas. Todo. Pasamos. Ahora vamos a esperar aquí. En otra sala de espera. Una hoja después. Listo. Por fin. A dormir. Por fin. Me voy a echar un sueñito. Si quiera de... Un ratito. Hasta me duele la cabeza. Ahí compré unas pastillas. Pero no manchen. 40 pesos la pastilla. Pero con tal de que se me quite este dolor. De sueño. Pues los pagué. Ya ni modo. En el malo también. En el arco me duele la cabeza. Mami. Mami. Por que aquí estaba subiendo. Los electrónicos. Número de asiento. 31 de EF. El más grande deberá asegurarnos de los compartimentos superiores antes de tomar su avión. Buenos días. Buenos días. Se mueve ubicado en salidas de emergencia. Es importante que todo su equipaje sea colocado en los compartimentos superiores para despedir y aterrizaje. 10 segundos más tarde. Ay, no, miren, Nicker va a llorar y llorar porque, ¿qué creen? Olvidó su Nintendo Switch ahí en la sala de espera. Y alguien vio quién lo agarró, pero pues no a nadie lo reportó. Ay, no. Y ya no puedo salir. Ya vamos a volar, ya vamos a volar. ¡Listo! Ahora vamos a... Nos van a conectar a una sala de espera en donde vamos a agarrar el otro avión para Dallas. Acabo de marcar al aeropuerto de Querétaro. A ver si la persona que agarró el Nintendo lo reportó. Porque un señor atrás de nosotros nos dijo que él vio quién lo agarró. Una señora güera. Entonces, pues nosotros tenemos, yo tengo la esperanza de que sea una persona buena y que lo regrese. Que lo reporte como que se lo encontró. Y pues que nos marquen para decir a dónde nos lo mandan o algo así. Pero, pues miren, ya vengo aquí con estos chaparritos. Vamos a comprar algo de comer en lo que se llega a la hora de la salida del vuelo. Y, pues, a esperar. Yo creo que vamos a agarrar aquí en Carl's Jr. una hamburguesa. ¡Vente, mami! Aquí nos vamos a formar. Pues bueno, aquí ya estamos. Miren, ya pedimos nuestra orden. Nada más hay que esperar. Somos la orden doscientos mil treinta y uno. Bueno, pero me dijeron que era la treinta y uno. Yo creo que ahorita me llaman. En una eternidad, más tarde. ¿Y qué le está? ¿Cómo estás de tu Nintendo, papi? Bien. ¿Ya no estás triste? Nada más, aquí tengo el tuyo. A ver qué solución me dan ahorita en el aeropuerto. Ojalá que lo hayan reportado. Llegó la comida, ahora sí. A comer. Yo pedí una hamburguesa de jalapeño. La Prim pidió unas estrellitas de pollo, papas y que también su hamburguesa. O nada, la pura carne bien triste. Y papas también. Ahora sí, buen provecho porque ya me anda del hambre. A ver. Anda del hambre. No, no nos tocó el tomo. Una hoja después. Listo. Ya vamos a recoger esto y vamos al baño. En lo que se llega la hora de... Que... Volemos. Yo ya bailé porque ya no tengo Nintendo. Pues sí, ya bailaste, Berta. Voy a ahorrar, mamá. Ahorro. Sí, mi amor. Miren, la Prim rompió su cubrebocas y que se lo compuso. ¿Tú se lo compusiste, papi? A ver, ven, Prim. A ver, ven. ¿De dónde olla? Miren, le hice un hoyo. Y le metí el hilito aquí. ¿Eh? Tu hermano ya sabe coser. Como tu mami sí. Ay, no. En este aeropuerto siempre es un desorden. Se supone que el vuelo tendría que salir a la una y ya es la una prácticamente. Y todavía toda la gente está formada. Miren, no hemos abordado ni nada. Son mis hijos peleándose. Peleándose como siempre. Ay, no. Yo ya hasta me cansé de estar. Pero estoy aquí formada desde las 12. ¿Pueden creerlo? Ay, no. Todo me pasa. En cada viaje siempre me tiene que pasar algo. Siempre. Ay, no. Milagro. Creo que ya van a empezar ahora sí. Pero ya es la una ocho. Se supone que ya fuéramos volando. Y mis hijos siguen ahí peleando. Ay, no. Listo. Por fin. Nos vamos. Ahí ya están los aviones que están listos. Yo creo que nosotros vamos a ir en aquel... Creo que nosotros todo derecho. Eso espero porque si no... Como maletas pequeñas. Incluyendo aparatos electrónicos que desea utilizar. Ay, bueno, sí, por fin. Ya estamos aquí arriba. Aquí está la peinada. Sentimientos superiores antes de tomar. Llegamos. Me ha hecho un sueñito bien rico. Estamos esperando a que desembarquen por orden de lista. La peinada bien peinada. ¿Sí, mami? Sí, mami. Sí. Y estamos estacionados. Papá. Me está hablando a su papá como si la escuchara. Vámonos. A ver si no está tan larga la línea de cómo se llama. No corras, mami. Y aquí es donde empieza la fila buena. Es aquí donde nos piden los documentos, los permisos. Y hay una fila inmensa. Da muchísimas vueltas así como una serpiente. Pero aquí vamos. Una hora después. Por fin salimos. Ahora ya vamos a ir a ver a dónde nos está esperando mi marido. Ay, por fin. Ya quiero llegar a descansar, a dormirme. Que hasta siento los ojos como que me arden. Como con arenita. De tanto sueño. Yo despierto toda la noche. Ay, de veras, no manchan. Pues también tengo que agarrar las maletas. Ya no me acordaba de las maletas. No inventen. Vamos a buscarlas. A ver si no la pierden. Ándale. Como el otro día, ¿verdad, Rafa? Ojalá que no. A ver. ¿Es una maleta? Una negra y una azul. Una negra que tiene como una tarjetita colgada aquí. Ah, rosita. Rosa. Vamos a ver si sale por aquí. No sale la maleta. No sale, no sale. Ay, no aparecen las maletas. No, por favor, que no nos las hayan perdido otra vez. No, por favor, que no nos hayan perdido mis maletas. Por favor. Otra vez no. Ah, mira. Ahí está una. Ay, bendito Dios. Así que no perdiendo la otra. Pues ojalá. Ahorita vamos a buscar la otra. A ver si no. No está perdida. Gracias a Dios. Tráete un carrito de esos, mi amor, por favor. Ay, no. Yo ya me había espantado. Yo dije, no. Otra vez no. Ay, no. Y le cortaron el hilo con el que se jala. Tráete uno, papi. Ay, se vea que es esta. Sí, es esta. Traía este cosito rosado. Ay, Dios mío. Y la carriola. Porque alguien es muy flojita para caminar. Sí, mami. Vámonos. Aquí está. Donde está el techo verde es la salida. Hacia allá. Para llevar a toda la gente. A ver si por aquí nos está esperando tu papá. O alguien. Aquí lo vamos a esperar, mi amor. Ya le mandé foto que estamos aquí en la terminal de... Ahorita viene. Ahorita nos dice cuando ya esté aquí afuera. Porque hay mucha gente. Aquí también no me trajo nada. Como esos papás y les trajeron algo. Ay, mi amor. Mira, ya llegó tu papá, hijo. Papi. Loquillos. ¿Dónde están, mi amor? Allá. Llegamos con un hambre que vamos a pasar a comer alitas. Aquí al Buffalo Wings. ¿Te gustan las alitas? ¿No pican ni? ¿No pican mucho? No pican mucho. No pican mucho. Vámonos. Vámonos. Panza llena, corazón contento. Ok, en esta tienda hay muchas televisiones. Miren. Por acá. Por acá. Oigan, pues nosotros ya comimos, pero necesitábamos venir aquí a Walmart. Y miren, ya que ando aquí. Voy a ver qué me encuentro. Necesitábamos pasar porque necesito shampoo y crema. Que ya no traigo, más bien, no traía. Y pues como nos vamos a quedar un día aquí en el hotel, necesito bañarme. Me urge bañarme. Porque después de todo este traqueteo, no manches, necesito bañarme para relajarme. Luis y Iker andan allá en los juguetes. Ya lo empezaron a sobornar. Entonces yo dije, ay no, estos se van a tardar. Yo me voy a ir a ver aquí a dar la vuelta. A ver qué encuentro. Y justo venía a buscar las ofertas. Y miren, sin querer, vi en este pasillo que es donde están todas las ofertas. Voy a ver qué hay. Bonito. Bonito, bueno y barato. Este vitrolero está bonito, pero no creo que esté en oferta. Voy a traer la etiquetita amarilla. Esto es para hacer notitas. No, creo que tampoco esté en oferta. Es que luego la gente revuelve todo lo que está en oferta y lo que no. Las agendas sí, pero las que ya se van a pasar. Las que como esta, pues ya es del 2022. Ya va la mitad de este año. Ya está a dos dólares, pero pues ya. Ya no. Ya no funciona como debería de funcionar. Miren este. Trae... Oh, pero no manchen, es del 2021. Por eso está en oferta. ¿Y a quién le va a querer así? Miren todas las agenditas que ya se van a caducar. También están en oferta. Oh, esta, miren. Está bonita. No, pues no. Como que no. A lo que... Lo que me urgía era el shampoo, la crema. Y ya lo llevo aquí. Ya mejor dejen. Voy a buscar estos individuos porque ya me quiero ir a bañar. Vamos a ver. Seguramente andan en los juguetes. Estoy casi segura. No los encuentro. Miren. Y también hay playeras bien bonitas. Estas de tirantitos me gustan para ponérmelas debajo de una blusa. Miren hasta ahí. Estampadas. Estanchidas. Y ya no encuentro a mis hijos. Ni a mi marido. 10 segundos basta. De los niños. Llegamos. Aquí nos vamos a quedar en este hotel. Pero oigan, ¿saben qué? En el aeropuerto también me rompieron esta maleta. Miren, de aquí se jalaba. Y ahora ya no trae ni de dónde jalarse. La voy a llevar así, arrastrando. Ahí viene el aprín con su bebé. Que sobornó a su padre. Como siempre. Esta ola no es mía. Es que necesito bañarme y echarme un sueñito. Porque en serio no aguanto estos ojos. Lo siento hasta como que me arden. De sueño. Pero. Gracias a Dios ya comimos. Espérate papá. Aquí vamos a esperar a papá. Está bien bonito aquí, miren. Y yo quiero una puerta como esta. En el cuarto de maquillaje. Si han visto ustedes el fondo de cuando grabo videos en YouTube, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero una puerta así como esta. Pero. Necesito ahorrar. Oigan, y díganme si ustedes son como yo. Yo cuando llego a algún lugar. Siempre empiezo a ver como la decoración. Y miren esto. Está bien bonito. Todos los colores. Me gusta. Llegamos. El baño. El cuarto. Sí está caliente. Una tele.